y qué tal mi gente bonita cómo están espero que estén muy bien porque el día de hoy estamos aquí en el nuevo nuevo juego en el juego de free fight vamos a estar recortando así partes para hacer menos aburridos el vídeo así que vamos a equiparme que voy a equiparme aquí ando equipándome a la parte donde hago luz de las partes donde estoy buscando cosas así pues son cosas que son como aburridas que no tienen chiste pero va a estar quitando así que si bien un chingo recortes pues es por eso porque son partes donde ando a madres buscando cosas y así que no sé no se apuren no se preocupen así que estén pendientes ahí aquí estamos en la mira por cuatro tiramos la por dos y vámonos aquí escopeta sí escopeta ya creo que ya tengo escopeta me gusta siempre para cortas distancias así que ese es de chincho chincho sí que siempre la voy a llevar acompañada de un arma de corto medio y largo alcance como por ejemplo la acá en el 4 así todas las madres así que vamos vamos a buscar cargamos cargamos bueno aquí ya duró bastante hemos un pequeño recorte y a ver que más adelante así que vamos bien 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 creo que por aquí ahorita había un pinche pendejillo que andaba ahí distraído así que vamos a tratar de cazarlo vamos a ver si lo vemos creo que aquí está miren lo observen lo está en la ventana pero 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 por allá ok 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 disparamos ay no 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 que hago estos son los momentos donde me pongo tenso donde la verdad no sé ni qué chingados hacer así que creo que si corro me va a escuchar así que no sé qué chingados a ver esperen esperen tranquilos tranquilos relájense ok ahí está ahí está ahí está no entiendo porque se abre creo que muy bien cuando estás apuntando disparas creo que hay un lapso de tiempo para que las balas vayan dirigidas solamente a un punto y después de un tiempo determinado o sea que disparan un chingo de tiempo ya las balas se abren se expanden así que creo que no me había fijado en eso apenas me estoy dando cuenta en eso pero creo que se me va a olvidar este tipo la escopeta creo que se me olvida se me olvida no se me va a olvidar ahorita que este jugo un francotirador momento momento difícil escopeta francotirador escopeta francotirador que hago vamos por el francotirador chingue su madre tiramos balas de escopeta agarramos el francotirador primero y balas rojas no sé si me copiaron así que vamos vamos creo que vamos bien equipadillos no voy tan chingón como yo quisiera pero creo que vamos bien ay wey ya aquí es para insuficiente mochila a nivel de hoy ya no tengo que tirar bueno ni pedo vámonos 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 vamos a ver vamos a vamos a ver que nos encontramos ahora en el camino que sorpresa nos da el destino que sorpresa a ver nada nada seguimos avanzando seguimos avanzando seguimos avanzando y pues no veo nada la verdad tengo ratillo queriendo jugar este juego bueno queriendo jugar y queriendo quedar en primer lugar pero tiene su madre no se me hizo que me ha hecho bien difícil quedar en primer lugar ya van como tres veces que quedo en tercero segundo tercero segundo y así se va así se va tercero y segundo tercero y segundo creo que ya vamos a vamos a recortar aquí un pedacillo y ahorita los vemos estamos viendo que hay un cabrón hay un cabrón hay un cabrón hay un cabrón queda 17 con vida mátalo 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 de puntería pedorra ay no puede ser queda 17 16 16 con vida bueno 15 porque uno soy yo así que no vale no puede ser que nos tenga ningún pinche pendejo pero bueno 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 me estresa estar corriendo por la nada así que voy a recortarlo a ver dónde me a ver dónde dónde caemos ahorita y estamos aquí viendo para los putos lados viendo ver qué hay pero no se ve ni madres en esa casa en esa casa siempre hay gente pero se me hace extraño que ahora no haya nadie deje voy a echar un rondín un rondín un rondín pero no hay ni madres cabrón aquí sal sal yo sé que si hay alguien ahí yo sé que hay alguien ahí no tengas miedo vas a morir de todas formas vas a morir por mí o por alguien más más seguro así que vamos 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 hay un loot un loot pero no ahorita loot creo que ya voy a pegar a este punto ya los loot no se agarran así que chinga su madre ah perdón se escuchan sonidos al fondo estoy viendo la tele y estoy ahí acostado entonces escucho medio extraño me estresa me estresa la verdad nadie es con vida y ese volver ha sido 9 ir a venir no creo 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 que voy a venir pero bueno no hay que no hay que distraernos este es culpe disculpe 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 pero no hay acción no hay acción nada de acción nada 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 corremos vamos 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 una zona 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 room beach room beach corre corre al cancel al cancel al cancel al genial que hoy va y va y va y va me estoy curando me curo 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 aguacate aguacate es que hablo hablo lenguas güey así hablo diferentes idiomas entonces ahí es el secreto ay vamos a ver qué encuentro ahorita aquí creo que ya no hay nadie porque ok morir ahorita la zona viene allá por acá entonces toda la gente está corriendo por acá así que no creo que en el fondo hubiese gente si en todo caso siempre se ponen del lado de aquí abajo pero bueno vamos a ver qué hay a ver ahora damos silencio no escucho ni madre no escucho nada pero bueno ay vamos vamos corriendo 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 papu corriendo Oh, ya te vi, ya te vi, estúpido Cambiamos a francotirador, lo chingamos Son dos, son dos Muere, muere, muere Me chingé uno, he perdido, cabrón Tarán, aparecí aquí Tarán, tarán, mátalo, 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 mátalo Qué pinche puttería de mierda, mátalo Zanzona, corre, corre, ahora corre Corre, corre, corre Ok, tranquilo, tranquilo, aquí estamos Míralo, 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 míralo Mátalo, mátalo, mátalo Oh, creo que se me tiene un bug Ahí, ¿qué pedo? Está en un bug, está en un bug Creo que está en un bug porque no le puedo disparar Y se le ve la cabecilla Míralo, míralo, míralo Ahí está, está metido el güey Sabe lo que hace Se paró, se paró Vámonos, vámonos, mata ¿Qué pedo, compa? What the fuck, ¿qué pedo es aquí? Pinche lagazo de mierda, compa Pero bueno, así me despido de nuevo Con el segundo lugar Chao, chao